Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará tu piel respaladero Ni se dormirá el que te guarda Y aquí no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel El que guarda a Israel No dormirá Leobar es tu brava Leobar es tu sangra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Leupar es tu mar, la mar, leupar es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu alma, la mar, leupar es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. AMEN 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 Amén.